Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro episodio más de GRI con el final del Deep Dungeon Y bueno, aquí se va a poner la cosa muy interesante porque tenemos que llevar a nuestro personaje principal o bueno, a algún summoner Para que aprenda una habilidad de summoner que se llama Zodiac Bueno, en la otra versión de World of Lion se llama Zodiac Pero bueno, vamos a aprenderlo, se llama Enth Mucha gente tiene la creencia de que este jefe... Espera, a ver, vamos a ver a Biowulf Ah, sí, ok, muy bien Pensé que se me había pasado ponerle la espada mágica a Biowulf, pero no Entonces a Biowulf, el personaje principal obviamente a huevo siempre se va a poner Orlando obviamente Y a los demás, híjole, va a estar un poquito difícil A nuestro conejillo de Indias obviamente Porque aquí hay cuatro tesoros, tesoros muy muy buenos Y el último, ¿quién será? No me decido por quién Bueno, vamos con Agrias, a ver qué chingos pasa Entonces decía que hay gente que piensa que este güey Cuando quieres obtener la habilidad de Zodiac Dicen que es muy difícil obtenerlo, pero en realidad no lo es tanto Y para que eso ocurra A nuestro jefe Pues digámoslo, sí, porque es un jefe Este jefe nada más con que le pongamos Innocent Innocento o Innocenzo o algo así Un ataque de Biowulf que tienen los Oracles Es más que suficiente Un ataque de Biowulf que tienen los Oracles Ok, ya empezamos Hay una forma sencilla de obtener a Zodiac Que es la última invocación del juego La máxima invocación Y hay una forma sencilla Pero a la vez un poco técnica Y todo reside en el poder de Biowulf Biowulf tiene que tener Haste Siempre Este, porque así es la única forma En como le podemos ganar el turno a Elidips Pero bueno, mientras se acerca el momento Ahorita les digo cómo obtener a Zodiac de manera muy fácil Bueno, como les digo No tan fácil Pero sí técnica Por supuesto nuestro conejillo de Indias En esta ocasión no lo vamos a convertir en Chicken Después de Después de tantas sesiones De las 10 sesiones De las 10 cavernas que estuvimos Este Pues ya bajó mucho su ¿Cómo se llama? Su Brave Su valentía Entonces Ya no habrá importado Porque ya estaría muy bajo en su En su bravura En su valentía Entonces Será más fácil encontrar los tesoros Ya en la forma en como estén También a los A los integrantes Les puse Les puse Un accesorio que se llama 108 gemas Que les impide Que se conviertan en En ranas O les dé Envenenamiento No puedo activar esto Bueno Aunque si los pueden petrificar Yo me di cuenta Ahí se nos unió Biblos Que no es muy necesario Si lo quieres o no Pero pues Bueno Ya tú sabrás Si lo quieres o no Se te une al final De la batalla Si es que queda vivo O no se Vamos a ver Si no se convirtió En cristal Ni nada O en tesoro Creo que me arriesgué mucho Viniendo hasta acá Pero bueno Ah fuck Ah bien No lanzó El El Zodiac Chim Petrify Eso si lo pueden hacer Los hijos de puta Veneto Ups Ah, lo petrificó, demonios Ah, malditos zapandas Ah, ya primera Ah, ya primera Ah, ya primera Ah, ya primera Sigo dan baleza y baleza Tiene que hacer casa el egipcio. Vamos a matar estos zapandos. No se es que se dejen. Bien. Vamos a hacer un poquito para atrás. Ok, va a ser a Zodiac. Vamos a comprobarlo. Sí va a ser a Zodiac. Ok, entonces este es el momento para prender Zodiac sin que nos haga daño. Lo que tenemos que hacer es ponerle Innocent. Así nos hará cero puntos de daño. Attacked by the Master of Commandments. Zodiac. Cero. Bien. Ahora tenemos que hacer que nuestro conejillo de Indias llegue hasta el final. ¡Ah! Y les dio Slow. Maldición. Maldición. Tanto vamos a seguirle bajando un poquito. El siguiente ataque va a ser la... 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 ¿Cómo se llama? La... El gusano de Midgar o algo así. Retenémonos un poco. 299. Tengo por qué. Hay que matar a este güey. Por si no. Hay que hacernos para atrás. Si hay que matar a Vivus porque si no... Va a matar a Elidip si no vamos a poder obtener los tesoros. Que por cierto... Este... Es la única forma de obtenerlos. Si volvemos a entrar más tarde. No... No vamos a poder obtener el... Los ítems. ¡Eh! ¡No! ¡Shit! A los 4. Ya valió. ¡Shit! Hizo muchísimo daño. Maldita sea. Necesito hacer que el Conejido de Indias llegue más arriba. Sin que obtenga los cristales este güey, obviamente. No mas... Messi tiene Companos de Inter Minnesota. Vamos a elegir del Conejito de Indias... Por favor, si cubran todo esto. Mi costaमida en un cartón. No. Sin que relajemos los enger celebrating. Que nem se traves deίναι. Maldito conejillo de indias Ah, pero pues el ataque va para él Ah, pudo brincar, sí es cierto Así nada más le va a dar a Agrias ¡Chin, el cristal! ¡Oh, qué pendejo! Caí encima Tan re güey ¡Shit! ¡Oh, qué pendejo! ¡Oh, qué pendejo! ¡Suscríbete al canal! No voy a poder acercarme. ¡Mi conejillo de indias! ¡Suscríbete al canal! No hay que ponerle otra vez el inicio. ¡Suscríbete al canal! No sé quién le va a hacer la... ¡Suscríbete al canal! Bien, por lo menos nuestro conejillo de indias ya puede ir más tranquilo hacia arriba. Tiene que llegar hasta mero arriba. No le puedo hacer daño. Ni pedo. Todos por el cristal. No, a mí se mueve súper lentísimo, pero bueno. ¿A quién le voy a tratar de dar a Agrias? Bueno, Agrias. Este güey va a tratar de ir por el cristal. Pero no podemos dejarlo claro, aunque no. Este güey se tarda un chingo para llegar. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Contravió Wolf? Ah, pero le va a hacer cero de daño. Ah... A ver... Se supone que ya cuando... De hecho se le va a quitar el Innocence. De hecho se le va a quitar el Innocence. Y no... Se me va a dar... Ah, wow. Juramos a Agrias. Ok. Se va la luz. Ya sabe, se le quitó el Innocence. Me va a hacer salir. Es muy poderoso. Lástima que para invocarlo requiere... De 999. Ah, cabrón. ¿No había aprendido ya Zodiac? Ah, cabrón. ¿Por qué no lo aprendió? Es muy raro. No, esto es muy raro. No, no. Es muy raro. No, yo creo que al Cometeo. No, no, no. No, sí. No. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pedo? Si se me pegó el güey Voy a tener que volverme a pegar Me gustó una de Midgar Tengo que volver a aprender ¿Pero por qué no lo aprendí? Ah, chingas, no entiendo O sea, ¿es por suerte que lo aprendas? Ok, llegamos a los tesoros Una Chaos Blade, bien Que yo creo que para mí es la espada más fuerte de todo el juego La Chaos Blade Es que tengo que esperar a que A que Haga el Zodiac Y a ponerle el agua al Inocente Para hacerle Al buceno de Mirga otra vez Habrá que esperar un nuevo Zodiac casa Un Alixir Un Alixir Un Alixir Un Alixir Qué buena daña Tengo que esperar el próximo Zodiac Chirichiral Bien, otra espada Pero esta es una blade En una hoja A Zodiac, a Zodiac Y otra vez va a ser la La de Midgar Así no me sirve Chirs Y ya tenemos los accesorios Tiene que hacer Zodiac este wey Tiene que hacer Zodiac este wey Tiene que hacer Zodiac este wey Ahí está Tiene efecto va a ser Zodiac Ahora sí tienes que prenderlo Leon Tiene que hacer Zodiac Ahí está Ah, ahí está por fin Así ya nos podemos acercar a Tara A este wey Ah 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 Así que tenemos que Bien. Zodiac cuesta 29, qué pedo. Sí, estoy muy a la merced. ¿A quién le va a hacerse el siguiente ataque? No, a mí, claro. Ay, vamos, vamos. Súper bien. Baja. 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 No se puede hacerse el siguiente ataque. Baja. Viste. Baja. 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 Sí, definitivamente para aprender a Zodiac Tienes que esperar a que empiece a invocar Luego con Bioguf a hacerle la Innocent Porque cuando tiene Innocent Nunca invoca a Zodiac Puede ser que sí, pero Él sabe que no va a hacer ningún daño Entonces, ¿de qué serviría? Creo que ya la vamos a matar Uy, creo que le falta poquita ¿A quién le va a dar a Bioguf? Ya sabe que se le va a quitar el Zodiac Por eso lo invoca También, de hecho, si tiene Innocent O Innocent, perdón, si está en Innocent Este... Sabe que se le va a quitar Invoca a Zodiac ¡Chin! Pues ¿cuánta vida tiene? ¡Chin! Pero me va a acercar Si, me va a acabar ya, papá Espero que con esto Ya lo mate Allí está, perfecto. Bueno, ya obtuvimos odia aquí los... De hecho el arma, para mí el arma más poderosa, la que he obtuvido ahí. Y por supuesto la piedra zodiacal de Serpentaurus. Y muy bien, pues así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado chingos. Como siempre te encargo que te suscribas, des like, desle la campanita, compartas y comentes. Nos vemos la próxima ocasión con otro episodio más de Fire Fantasy Tactics. Porque ya, ahora sí, vamos hacia el final.